No tenías por qué traerme. No, era lo menos que podía hacer. No, en realidad corrijo. Fui yo la que no debió subirse a tu micro. Lo siento, de verdad, me equivoqué. No eres el único. Pero hasta antes que la malogré toda, creo que la estábamos pasando bien, ¿no? Yo la pasé bien. ¿Solo bien? Solo bien, sin coquetería extra. En serio, hoy me tienes muy confundido. ¿No me estás coqueteando? Voy a considerar hablarle a mi hija sobre su padre. No te prometo nada. Pero si encuentro el momento, lo voy a hacer. Gracias. Gracias por considerarlo, Lore. Lorena. Lorena, perdón. Lorena, sí. Bueno, ya llegamos. Sí. Adiós, Tito. Alberto. No, mentira. Prefiero que me digan Tito. Mami. Mami. Hay algo que te quiero contar. ¿Algo nuevo de tu trabajo? No, no, no. Se trata del microbusero valiente. ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Lo vi, lo busqué y le agradecí por haberte ayudado el otro día con esos desadaptados. Sí, sí. Lo que pasa es que ese señor merece que le hagan un monumento porque ahorita nadie te ayuda ni en la calle ni en ningún lado. Sí, de hecho lo invité a almorzar. Ah, ¿en serio? ¿Y qué tal? Buena gente, ¿no, el señor? Sí, sí, sí. Parece una persona muy correcta y es súper trabajador. Mañana, después del colegio, te quiero presentar a alguien. ¿A quién? No seas curiosa. Mañana, después del colegio, te lo presento. Mañana, pero qué intriga. Mamá, cuéntame lo ahorita. No, mañana. Mañana te lo digo. Ay, qué pesada. ¿Por qué pesada? Ay, porque quiero saber ahorita. No puedes. Todo su tiempo. Oye, ma, ¿cómo no vas a contar a quién voy a conocer? Te lo voy a decir ahora que regreses del colegio, ¿sí? No, ma, pero falta mucho. Si no me cuentas, voy a estar distraída. No, no, no vas a estar distraída. Le vas a prestar atención a tus profesores y cuando regreses del colegio, ahí vas a conocer a la persona que te dije. Pero no me puedes hacer eso. Sí, te lo puedo hacer porque soy tu mamá. Toma tu lonchera. ¿Lonchera? Ya tengo 16, ma, yo no quiero llevar lonchera. Ni qué, a los 16 no se come. Toma tu lonchera. Ay, qué me da vergüenza. Mi amor, es un triple. Ganaste. Ya, chao, ma. Te amo. Cuídate mucho, ¿sí? Bye. Chao. ¿Aló? ¿Tito? ¡Aló, Lorena! ¡Qué sorpresa! ¿Estás manejando o puedes hablar? No, estoy... Estoy realizando uno de mis pasatiempos favoritos. Dime, ¿en qué te puedo ayudar? Es sobre Maripaz. ¿Está bien? ¿Podemos vernos en 20 minutos? ¿Dónde estuviste ayer? Ya, dame 20 minutos. Sí, 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 la hago. Nos vemos. Espero no estarme equivocando. Teresa, ¿qué pasa? Ay, Tito, me clavaron. Un puñal en el corazón, Tito. Oye, Teresa, si sigas así, vas a perder a Gaspar. Pero me que me importa el Gaspar. ¡No te vayas! ¡No me dejes con mi corazón así roto! Porque nadie se compadece de mi sufrimiento. ¡Familia! El desayuno está listo. Yo paso, Charito. Tengo que salir. Pero, Tito, ¿no te vas a ir con el estómago vacío? Sí. Tienes razón. Tienes razón. Tienes razón. Gracias por ver el video. Hola, Lorena. Vine lo más rápido que pude. Hola. ¿Qué tal? Oye, ¿te molesta si desayuno mientras conversamos? Sí, en realidad sí me molesta. Pero es que no me dio tiempo y... Por favor, no quiero que hagas nada y solamente escúchame. Ya, ya. Quiero que vengas a mi casa. ¿Ahora? Pero Maripasa a esta hora está en el colegio, entonces... tienes la casa sola. ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Quieres un remember, no? Está bien, encantado. ¿Por qué eres tan tarado? Es un don. Pero igual no vas a negar que sientes algo por este pechito, ¿no? Quiero que vengas a mi casa porque quiero que Maripasa sepa la verdad. ¿Estás hablando en serio? Sí, yo creo que es lo más conveniente. Además, ya tiene la edad suficiente como para entender lo que pasó entre nosotros. Sí, sí, claro. Además, se va a poner feliz de saber que su papá está vivo y no muerto como le dijiste. Bueno, entonces vienes a almorzar a mi casa. Yo ya le dije a Maripasa que va a venir alguien muy especial y que lo va a conocer. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando por lo que te dije o porque se te cayó un pan? Tienes tu chispa. Gracias. ¡El Tito a vos! Sí, aguanta. ¿Qué fue? Hoy es uno de los días más felices de mi vida, Félix. Sí, no. ¿Qué polla vuelta te trae tan contento? Por fin voy a conocer a mi hija, Félix. O sea, yo ya la conozco, pero por fin ella sabrá que soy su padre. Te refieres a la guambrilla que tienes con la hojiverde, la de Rulito, ¿sí? Sí, Félix. Se me hizo el milagro. Gracias, señor de Motupe. Gracias, señor de Muruguay. Gracias, niño Ricardito. ¡Ah, niño Ricardito! ¡Qué alegría, Titos! ¿Pero qué? ¿Y cuándo se van a encontrar? ¿Cómo es? ¿A qué hora qué? Voy a ir a almorzar a la casa de Lorena, ¿ya? Pero, Félix, de verdad siento que el corazón se me va a salir del pecho. Tranquilo, Titos. Lo que sí, tienes que dar una buena impresión, ¿ah? Para que tu guambrilla esté orgullosa. Sí. ¡Y así va a ser! ¡Claro! Lo primero que tienes que hacer es bañarte. Porque estás oliendo un poquito como a pezuñas de sargino. ¿Ah? Sí. Tienes razón, Félix. Sí. Un poco de higiene al estilo clásico de alas y motorcito para presentarme entre mi niña. Buena voz. Y si quieres, yo te ayudo con tu outfit. Tú sabes que yo tengo buen gusto, Titos. ¿Con mi qué? Con tu outfit. Sí, claro. Siempre es buena una segunda opinión. Claro. ¿Vamos? No. Bueno, ya está bien oreadito, Titos. Ya casi no huele a guardado. Si le echas un poquito más de perfume, ahí queda bien bacán. Ya, pero ¿y qué corbata uso? Ah, esta. Ya. Este, Félix. De verdad te agradezco. Realmente necesitaba un amigo en un momento como este. ¿Hoy le has llamado al Pepe para contarle? La verdad, he intentado comunicarme con él, pero no me contesta. Seguro está ocupado con Rafael. Bueno, el que puede, puede. Y el que no, aplaude. Bueno, Titos, yo ya te ayudé, ya te apoyé, aunque sea un poquito. Entonces me voy a seguir con mi trabajo, ¿verdad? Ya. Y cualquier cosita, ahí estoy abajo, me avisa. Ya. Gracias, Félix. Es que esta fiesta yo no me la pierdo. Gracias, Félix. Ahora no dejo de pensarte y te veo en todas partes. Me despierto siempre con una sonrisa. ¿Qué estoy haciendo? Yo no soy así. Todo sea para darle una buena impresión a mi hija. No te esperaba, pero si me hacías falta. Yo no soy así. ¡Los little closer. ¡Nos vemos! Pero no no soy así.